Hola, bienvenidos a Trivedades del Profesor. Yo soy su profesión CJ Hooker. Tiempo para cumplir con los concursantes. Sr. Bob, Srta. Liz Pana y Sr. Boss. Los regales son fácil. Voy a hacer preguntas. Todos ustedes tienen una oportunidad de respuesta. ¿Quién gana la mayoría de catorgas gana 1,000 dolores? ¿Quién ganaría en una pelea, Sr. O'Hara o Sr. McNamara? Pregunta. ¿Quién es Srta. Shinnick? Correcto. ¿Quién es Srta. Shinnick? ¿Quién es Srta. Shinnick? Correcto. Cincuenta pregunta. ¿Quién ganaría en una cara del pie, Srta. Shinnick o Srta. O'Hara? ¿Quién es Srta. O'Hara? Correcto. Otra pregunta. ¿Quién es el mayor de matemáticas? ¿Srta. Shinnick o Srta. O'Hara? ¿Quién es los dos? Correcto. ¿Ustedes ganan la categoría de matemáticas? ¿Ella, ella la categoría 50 por favor. Categoria de Inglés. Correcto. ¿Quién? ¿Quién fue la la categoría 50 por favor? ¿Quién fue 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 la categoría 50 por favor? Para los programas infantiles, para los de variedades, para los juveniles, para los musicales, para los concursos, para los reality show, para los talk show, para los deportivos, para los humorísticos, para los informativos, para las telenovelas, para las teleseries, para los de entretenimiento, para los unitarios, para los educativos, para los distribuidores, para los productores, para los anunciantes, para los presidentes, para los ejecutivos, para los cable operadores, para la TV abierta, para la TV paga, para las películas y series, para los directores, para los que escriben, para las aperturas, para el actor principal, para la actriz principal, para los de reparto, para las promociones, para los jurados, para los que vinieron el año pasado, para los que se animaron a volver, para los que vinieron solos, para los que vinieron con alguien, para los que no vinieron, para los que llegaron últimos, para los que se van antes, para los que se quedan hasta el final, para los que se van a otro lado, para los nerviosos, para los que vienen a comer, para los que se toman todo. Para los que están atrás, para los fans, para las que se maquillaron de más, para los que se pasaron con el sol, para los que vinieron por la playa, para los que no sabían qué ponerse, para los que entraron por la alfombra, para los que se tropiezan, para los que te quieren, para los que quieren que ganes, para los que quieren que pierdas, para los que te enviden poco, para los que te enviden mucho, para los que leen produce, para los que no la leen, para los que tienen ideas, para los que se trabajan Para todos, para los que se comprometen, para los que se superan, para que no te olvides de esta noche, para el índice, para todos. Por supuesto. Pero, ¿cuándo están a ese preso? Todos los días. Todos los días. Sí, todos los días. ¿Y el impuesto? Eso sí es adicional. Bienvenidos a regresar al mes de 4 años en los profesores. Los la próxima, que ahora es ahora el día de hoy. Elito, la categoría de ciencia. Bueno, aquí es su pregunta. ¿Cuál está el plazo favorito de la señora Keeler en biología? Ah, en HGL. Correcto. Bien, entonces, ¿qué es su cuestión? ¿Quién ganó en un juego de colturi? ¿Señora Mila o Señor Becker? Señor Becker. Es incorrecto. ¿Pedazo de él? Correcto. ¿Qué tiene el picote menor metizo brum o Señor Becker? ¿Pedazo brum? Bueno, quiero decir, vamos. Es incorrecto. Bienvenidos a Trivialidades del Profesor. Ahora de experienciar nuestra ronda corta. ¿Dónde está el esuel tra granidad, señor Murray? ¿Qué es el armario de limpieza? Incorrecto. Um, IDK? De alguna malaria que es correcto. ¿Quién es sus vestido? Que también es correcto. ¿Quién es DJ famoso más del último vez? Señor Campbell? Que es incorrecto. P&A Señor Damas. Correcto. Última pregunta. ¿Cómo es swag pronunciado en inglés? ¿Qué es swag? Um, slagga? Incorrecto. P&A Sway. Correcto. En hora buena, señorita Liz Cousaña. Usted ganó una una un millón dolores. Ahora los garantías. Gracias. Todos los estúpidos. Enbaroteo Feld but Spain. Esperamos. Dove ni dejarme segura. Enbaroteo Feld bori. Ellaине con pa mare.. Mon tu leo. Era el dorero para mi. ¡Ay, rey! ¡Tampaco duro!